Trae, traba, traba Trae, traba, traba Trae, traba, traba Cuna, cuna, cuna Trae, traba, traba Trae, traba, traba Cuna, cuna, cuna Trae, traba, traba Trae, traba Cuna Trae, traba Cuna, cuna, cuna Trae, traba, traba Cuna, cuna, cuna Trae, traba, traba Cuna Trae, traba, traba Trae, traba, cuna Trae, traba, cuna Trae, traba, cuna Trae, traba, cuna Trae, otra vacuna Trae, otra vacuna Trae, otra vacuna Trae, otra vacuna Trae, otra vacuna